Oiga y cada vez más cerca está el proceso electoral 2 de junio es la fecha el día de y el día de ayer en todos los cinco distritos del estado de Morelos y suponemos que en los 300 de todo el país se realizó la misma acción se les tomó protesta a los capacitadores que estarán visitando los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla el día de ayer paralelamente en los cinco distritos del INE 750 fíjese son 750 en todo el estado en total supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales tomaron la protesta de ley así es que a partir de hoy 9 de febrero y hasta el 31 de marzo van a estar desarrollando los trabajos de campo para suministrar así dice el comunicado del INE para suministrar los conocimientos a quienes fungirán como funcionarios de casilla eh se oye bien eh van a estar suministro son trabajos de campo que van a suministrar los conocimientos a quienes fungirán como funcionarios de casilla bueno la verdad es que van a ir a todas las casas de los que salieron sorteados para que les informen que salieron sorteados y que están en esta situación de que deben participar visitarán las viviendas tocarán las puertas de quienes resultaron sorteados el pasado 6 de febrero para decirles pues que eh están seleccionados para conformar las mesas receptoras del voto eh y de acuerdo con a ver pon la gráfica vamos a ver cuántos son en el distrito 1 Cuernavaca eh son 23 supervisores electorales y 135 capacitadores asistentes electorales total 158 en el distrito 2 Jutepec eh son 159 en total en el distrito 3 Cuautla 149 en el distrito 4 Jujutla mire son también 158 en total igual que en Cuernavaca vea usted la cantidad de población que tiene este distrito con el número 1 así es que es la misma cantidad y finalmente en yautepec son 18 eh supervisores y solamente 108 capacitadores total 126 ahí da la suma de eh 750 entre todos los eh que van a capacitar a los ciudadanos que resultaron sorteados en total dice eh se va a realizar la primera etapa de instrucción comercial afecto de integrarlas alrededor de dos mil quinientas setenta y seis casillas que se instalarán en el estado de Morelos dos mil quinientas setenta y seis de las cuales eh se necesitan nueve ciudadanos por cada casilla así es que si multiplicamos o ven multiplícale dos mil cinco setenta y seis por nueve es la cantidad de ciudadanos que se van a requerir en la jornada electoral del dos de junio y mientras hacemos las cuentas ya tenemos son veintitrés mil ciento ochenta y cuatro los ciudadanos requeridos para esta gran contienda electoral en donde se espera mucha participación.